bienvenido un placer tenerte aquí muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar de las security talks permíteme aunque ya nos conocemos y probablemente mucha de la audiencia de tecnología conozca que te presente está con nosotros xavier marcet tiene más de 20 años trabajando en consultoría de transformación de innovación y de estrategia en las empresas es un valiente ahora hablaremos hablando de ello además 20 años de experiencia presidiendo el ito change es presidente fundador de la barcelona peter dracker society profesor de la barcelona school of management también de la universidad pompeo fabra articulista que os recomiendo a todos que leáis sus artículos los domingos en en la vanguardia y también en la revista de sinteti o sea que como veis tiene una actividad bien variada bienvenido de nuevo y muchas gracias estar aquí cuéntanos en qué momento de tu trayectoria pensaste que tu propósito podía ser ayudar a estos locos de las empresas y directivos intentando humanizar su actividad bueno bueno primero primero fue digamos sin conciencia como te puedes imaginar yo pasé el mundo universitario al mundo de la empresa y cuando vienes de un mundo humanista como yo lo primero es intentar dar resultados porque pensé si no dar resultados aquí nadie te crea pero poco a poco vas intentando hacer una cierta síntesis y ahí yo creo que con el tiempo empecé a ver digamos que para dar resultados lo que necesitábamos precisamente era un determinado modo de dar resultados no no podemos dar resultados de cualquier modo y entonces aquí fue cuando yo creo que empezó todo todo este intento digamos de sintetizar mundos no y por un lado no dejas los resultados pero añades digamos una determinada forma de alcanzarlos cómo crees que podemos convencer a aquellos que estamos convencidos de que un liderazgo humanista que la mejor manera de conseguir resultados por las organizaciones están para conseguir resultados por supuesto son las personas como como convencemos a los no convencidos de este de este camino no se puede ganar al fútbol jugando bien o jugando mal evidentemente que ganar pero como les convencemos de que este es el camino a las personas yo creo que simplemente con el ejemplo nada más no convenceremos a nadie sin el ejemplo y creo que empresas de sectores distintos están haciendo cosas que son un buen ejemplo vosotros lo sois y si no es con el ejemplo todo lo demás suena sabes oa teoría o suena muy aspiracional no solo convenceremos desde la autenticidad algo no si no todo lo demás suena un poco artificial estoy convencido estamos convencidos lo cual me alegro vivimos una época de gran transformación yo no sé si este esta reflexión se hace siempre todas las épocas son de gran transformación no pero ahora que le hemos añadido la pandemia la crisis global crisis de componentes por supuesto una terrible que una guerra en ucrania y desgraciadamente no todas las organizaciones han evolucionado acorde con esta transformación dice gary javel que a mí me gusta mucho leerle que se da la paradoja que actualmente utilizamos procesos empresariales del siglo 21 desde el punto de vista de tecnología inteligencia artificial de clientes procesos pero en cambio procesos de management del siglo 20 y en algunos casos principios de management del siglo 19 como como ves tú la situación de la de la dirección de personas bueno creo que tenemos un gran reto que es hacer una nueva síntesis creo que realmente el cambio que van a suponer las tecnologías de datos va a ser la inteligencia artificial y todo este mundo va a ser importante sin exagerar creo que hay mucho papanatas en todo esto también pero va a ser muy importante como lo fue internet y el gran reto de las direcciones de personas de las direcciones de personas va a ser crear una nueva síntesis entre estas tecnologías de las personas pero sólo en esta nueva ecuación sólo hay una cosa sensata sólo hay una que es de cantar esto hacia las personas el día que nos imaginemos que nuestras empresas son un enjambre de máquinas con cuatro personas estorbando hemos perdido digamos el sentido común no lo que necesitamos es organizaciones donde trabaje mucha gente que esté lo mejor pagada posible y que esto ayude a equilibrar la sociedad entonces creo que el reto que hay una cosa que tengo clarísima y es que en cada vez más en los próximos años y a más tecnología más estratégica la relación la función digamos de responsabilidad sobre las personas clarísima absolutamente de acuerdo al final la tecnología es un factor diferenciador el primer año el segundo año no los early adopters de esa tecnología y de esa innovación y al final la diferencia la hacen dos personas pensemos en internet cuando llegó internet parecía que si tenías una página web ganarás la batalla hoy nadie gana la batalla por tener una página web la gana porque claro que tendrá una página web y una buena página web pero la ganará porque hay personas digamos que son capaces de desarrollar estrategias y concretarlas etcétera etcétera en unos años nos pasa lo mismo con la inteligencia artificial ahora parece que vamos a crear ventajas competitivas sabes donde el otro día estaba con los directivos de informática de los hoteles que tienen un sistema de precios en el que van chequeando la inteligencia artificial chequea cada no sé cada 20 segundos el precio de los competidores pero lo tienen todos entonces la diferencia la diferencia la vemos las personas las personas estoy de acuerdo esto me recuerda cuando salió waze que los primeros que empezamos a utilizar waze nos daba atajos pero ahora como todo el mundo usa waze estamos todos en el atasco del atajo solo te queda que tiene los radares exacto te queda que tiene los los radares muy muy interesante es verdad que nosotros en securitas dieta pues estamos somos una compañía de seguridad de personas que protegen a personas y tenemos un alto componente tecnológico pero queremos claramente que la diferencia la dan las personas nos apoyamos en la tecnología para tomar mejores decisiones sobre las personas sobre los clientes o para darle soluciones a nuestros clientes o a nuestros empleados pero siempre con ese foco absoluto en las personas como factor de diferenciación y de éxito hablando de personas no y del liderazgo humanista no si tuviéramos que explicarle a quienes nos están escuchando y viendo en qué consiste el liderazgo humanista cómo se lo puede resolver bueno pues creo que sinceramente que que liderar es servir no servirse que liderar es crear esta influencia positiva es tener claro que cuando más arriba estás en una organización la gente no trabaja para ti lo que es tú que trabajas para ellos todos trabajamos para aquellos que tocan cliente para intentar acercar la inteligencia la capacidad de crear digamos entornos en vuestro caso además en momentos difíciles de crear digamos entornos muy humanos todos trabajamos para eso las organizaciones podemos desde fuera ser vistas como piramidales pero no no cuanto más arriba estás tú trabajas para los debajo entonces yo creo que liderar es intentar influir intentar crear una visión de hacia dónde tienes que ir como equipo influir digamos desde el ejemplo perdiendo claro que es asumir un servicio ideal es servir no servirse y que esto creo que es liderazgo humanista sería esto fantástico a nosotros nos 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 obsesiona el cliente y nos obsesionan nuestros colaboradores y entonces intentamos no perder ese foco a pesar de ir creciendo cada año pues en españa hemos crecido casi mil personas netas los últimos cinco años cada año y yo me pregunto no sé cómo podemos seguir creciendo sin perder esa esencia porque ves otras compañías que yo no entiendo por qué las compañías cuando se hacen grandes se alejan tanto del cliente y se vuelven un poco idiotas y de repente poca gente pensando en ese cliente por qué pasa eso cuando yo veo la teoría nos la sabemos todos porque porque hay un número desproporcionado de gente que cree que lo más importante no es el cliente sino sino los procesos internos entonces llega un momento en que los procesos internos tienen todo el sentido del mundo pero si se acaban revertiendo en aquello que nos permite sobrevivir que es el cliente yo creo que cuando nos burocratizamos cuando entramos en esta lógica digamos más introspectiva que pensar en el cliente nos burocratizamos porque hay un número desproporcionado de gente que no piensa en directo entonces yo creo que lo fundamental es esto y luego otra cosa cuando nos juntamos si tenemos tiempo tener tiempo relativamente importante cuando nos juntamos tenemos tiempo hacemos una norma nos juntamos cuatro y hacemos una norma nos juntamos ocho y montamos un comité hay que ir con cuidado hay que hay que tener prevención que siempre digo hay que la mejor fórmula si pones una norma quita dos porque si no llega un momento que todo esto con aras a la máxima perfección a la máxima calidad es insufrible sobre todo cuando tienes que cambiar algo no 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 es es muy importante mantenerte mantenerte en esta lógica digamos de servicio e intentar digamos no sobre sobre cargar nuestras estructuras porque entonces lo de dentro empieza a pesar más que lo de fuera absolutamente yo muchas veces cuando me reúno con mi equipo y los proyectos los vamos alargando tiempo y se hacen complejos les pregunto para qué hacíamos esto no para volver a él dice de qué problema queríamos resolver cuando iniciamos este proyecto y te vas alejando y el proyecto se hace complejo y te vas alejando y dices mira es que al final no estamos resolviendo el problema para el que nos sentamos la primera vez hay una cosa que es muy interesante y es cómo intentar resolver la complejidad sin incrementarla muchas veces queriendo resolver la complejidad según de qué modo lo hacemos la acabamos acabamos incrementando y muchas veces es en esta lógica de sobrecargarnos de sofisticar sofisticar acabamos haciendo procesos extraordinariamente sofisticados vayamos ahora hablar de la función de dirección de recursos humanos de gestión de personas de talento y cultura ahora tiene muchas denominaciones a mí me sorprende que somos a veces y me lo encuentro incluso yo mismo muy fashion victims no de repente hay algo que está de moda hay una tendencia y entonces todo el mundo quiere hacer algo a mí me llamó un compañero hace unos meses que su CEO le había pedido un proyecto de people analytics y que le contara alguno de los nuestros tenemos un equipo de people analytics queremos que con los datos tomamos mejores decisiones sobre las personas pero me llamó para decir dame dos para copiar y pegar y me sorprendió le dije mira esto no va de esto esto va de entender y qué problema quiere resolver y luego pues será people analytics será experiencia de empleado o será montar un portal de e-learning no pero por qué en la función de recursos humanos no sé si tú tienes la misma percepción somos tan víctimas de la moda del momento no yo creo que creo que no sois los únicos no me alegra saberlo mal de muchos creo que si miras marketing también ahora se ha puesto muy de moda ser fashion victim en operaciones no no pero es verdad digamos que además en recursos humanos es verdad no que que digamos tenemos que ir con cuidado porque digamos antes sólo hacían nóminas y esto era un desastre nóminas y control pero ahora tenemos a veces una tendencia a la poesía que también tenemos que un poco de cuidado o sea que tenemos que ponerle un punto de equilibrio pero es verdad que por suerte las cosas han cambiado mucho muchísimo y cada vez más nos damos cuenta de que una empresa es una comunidad de personas que quiere dejar un legado alrededor de un propósito y que quiere dejar un legado y esto es lo que es para mí es lo que acabará siendo diferencial por tanto es es normal que la responsabilidad sobre personas esté cambiando y esté adquiriendo digamos otra otra dimensión al final nos damos cuenta de que la estrategia son las personas no sé de que la este la cultura se come la estrategia yo creo que las personas se comen la cultura que se comen la estrategia eso se lo añades a drac eso se lo añade a drac no seré yo quien hablo tú que tendrás más credibilidad que yo pero es verdad seguro pero a mi lado las personas se comen esa 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 antesala el otro día leí y me llamó muchísimo la atención nosotros hacemos una encuesta de compromiso a toda la plantilla dos veces al año contestan de manera voluntaria el 96 por ciento de la gente y tenemos una satisfacción de 87 sobre 100 con elementos de mejora y por supuesto con granularidad ves muchas cosas a mejorar pero bueno parece que la gente entiende la compañía y entiende el el propósito luego lo haremos de ello pero leí un artículo que decía que nueve de cada diez españoles no se sienten comprometidos con su trabajo el 20 por ciento de los empleados afirma sentirse enfadado a diario en su trabajo y un 10 por ciento solamente se declara comprometido con su empresa según una encuesta de la consultora galop porque crees que puede estar pasando esto está yo yo lo de galop lo respeto porque como imagínate como no respetar a una consultora tan grande yo pero déjame decirte una cosa con toda honestidad y luego los de galop les damos la razón pero yo digo yo soy más yo no es lo que me encuentro yo tampoco yo no es lo que me encuentro o sea los números que has presentado son muy muy espectaculares pero no es lo que me encuentro no es lo que me encuentro yo esto digamos de que no sé de que hay un porcentaje digamos ellos siempre dicen que hay un porcentaje en las compañías como de entre 10 y un 20 por ciento no de gente que tiene como lema que se juega no sea que es como una especie de auto odio a la compañía yo no me encuentro con esto ahora también es verdad que necesitamos digamos desplegar lógicas digamos que lleven al compromiso y aquí lo más interesante de todo es generar dinámicas que no desmotiven a la gente tú tienes que crear un espacio donde sea fácil la automotivación el venir motivadito de casa es una cosa sana entonces lo que pasa es que es verdad que necesitas digamos sobre todo pensar en cómo no desmotivas a todos pero especialmente los más comprometidos yo creo más en esto y lo demás siempre yo sabes que creo que estos números están sacados mucho de una lógica anglosajona creo puede ser a mí me sorprenden porque no es lo que me encuentro de hecho cuando buscamos por ejemplo voluntarios a la gente siempre nos sorprende para bien en positivo tenemos más voluntarios de los que necesitamos más participación entonces yo como me encuentro todo lo contrario también es verdad que digamos hay una cultura social muy anti empresarial no es ahora por ejemplo la película está en una buena película y un mal ejemplo no el buen patrón es una buena política una buena película un mal ejemplo no no me encuentro estas empresas no digo que haya iguales que esta o peores pero pero en general las empresas con las que trabajo y el nivel de compromiso es enormemente más alto y el nivel de tóxicos yo creo que no es tan alto por cierto ya sabes que la mejor definición de las personas tóxicas les dio Einstein en sin da para todo también para definir esto no y en sin decía que las personas tóxicas son estas que tienen un problema para cada solución fantástico pero yo estoy contigo esto es un 1% 2% como muchísimo de la población de una organización pero parece por otro lado que no que uno no se pueda sentir orgulloso de su empresa o de su trabajo y no pasa nada de no no por eso eres hay algo que siempre me ha sorprendido es la gente que no conseguimos que incorpore digamos el trabajo en su vida plena son gente que tira que tira la mitad de su vida empezar a vivir cuando dejas de trabajar estirar la mitad de tu vida algo algo estamos haciendo mal o ellos están haciendo mal porque aquí tampoco hay que todo flaclarse pero no tiene sentido no tiene sentido que no consigamos en el siglo 21 esto no tiene sentido tenemos que hacer todo para que el espacio de trabajo sea forme parte de la vida plena de la gente absolutamente y yo estoy convencido de que las compañías tenemos que dirigir personas pensando en ese 98% de gente positiva proactiva y a veces no sé por qué tomamos decisiones organizativas pensando en el 2% ya qué pasa con el que me hace trampas que me da igual ese ese no me interesa hay una este año me ha pasado una cosa divertidísima y es que he trabajado con entrenadores de fútbol de primera división y yo soy futbolero además y con gente de básquet y todo eso entonces me dicen mira xavier cuando tengo a alguien tóxico en el vestuario tóxico de verdad porque además puede ser tóxico que puedes y puede meter goles o sea que no es que es que me ocupa el 50 por ciento de mi cabeza si yo te dijo todo el equipo con el 50 por ciento del 50 por ciento se lo digo si lo convoco si no lo convoco si lo pongo titular si lo pongo titular si lo saco en qué minuto lo saco a quién saco no tenemos que tenemos que pensar digamos no en la excepción tenemos que pensar en la mayoría de absolutamente y hablando de las personas en la compañía ahora está muy de moda hablar del propósito de que todas las compañías tienen un propósito nosotros somos un firme defensor porque además estamos orgullosos de nuestro propósito de ser personas que protegen a personas pero cómo convierte el propósito en algo que mueva a la organización pues una compañía que hace tubos por ejemplo yo yo tengo clientes que hacen tubos entonces claro son buena gente absolutamente tú pero hacen tubos entonces qué pasa que yo intento digamos meterle poesía no no hacéis tubos vosotros sublimáis la fluidez pero no cuela o sea esta gente hace tubos pero aquí no hacéis tubos aquí salváis vidas aquí protegéis no yo soy cliente vuestro y estoy siempre me he sentido acogido la palabra acoger es muy importante y acoger en momentos difíciles o sea que encuentres hospitalidad en la adversidad es algo fundamental algo fundamental entonces ser capaz digamos de que podamos vivir el propósito sin exagerar tampoco hace falta que la gente digamos salga tres veces piense tres veces el propósito antes de salir de casa no 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 exageremos que de un modo natural fluya en nuestra forma de trabajar no y que de vez en cuando de igual nos recordemos oye estamos aquí estamos haciendo esto y hay algo que cada vez es más importante sabes y es la conexión entre el propósito y el legado no no solamente por lo que hacemos las cosas sino lo que dejamos no pues yo creo que el legado que dejáis ya es muy importante el legado es inversamente proporcional al vacío que dejas si no existieras entonces yo creo que dejarías un gran vacío es conectar el propósito con el legado me parece importante y otra cosa que intentamos es que el propósito sea coherente o sea que como organización pues estoy pensando en la en la pandemia somos una organización de personas que proteja personas en pandemia teníamos que proteger a nuestros colaboradores y pensamos este es nuestro principio rector porque no podemos estar diciendo una cosa y cuando llegan momentos de la verdad hacer otro entonces yo creo que las personas no te perdonan la falta de coherencia una organización y que las cosas se entiendan que se entienda no a veces hacemos propósitos tan sabes digamos añadimos tanto no no que te entiendan ya está personas que protegen personas que te entiendan tenemos que ir terminando pero me he guardado un par de preguntas así polémicas para 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 el final una que nos que a mí me llama la atención como empleador a final de una compañía pues que tenemos la suerte de poder dar empleo como te decía casi más de mil personas al año y tenemos campañas precisamente para contratar talentos y de hecho tenemos una campaña que es buscamos jóvenes de más de 50 años que está teniendo mucho éxito porque nos parece que es un problema real en la sociedad como a personas de 55 años se les expulsa del mercado laboral incluso hay compañías que fomentan la salida de talento senior por una mera decisión financiera porque el de 25 años es más barato que el de 55 años esto es como podemos hacer para en un país como españa que tiene una pirámide de población pues que se va a ir envejeciendo que las compañías apuesten por el talento sí hablando claro sí no tiene nada que ver los prejubilar a la gente no tiene nada que ver con el talento nada que ver son decisiones financieras entonces me parece una gran contradicción ya está una gran contradicción gente que ha estado toda la vida muchas veces preparando que tiene entonces es una gran contradicción y hasta mira hay una cosa que siempre cuando hablo de management humanista me gusta recordar no nosotros como empresas no tenemos opción para dar resultados si no dar resultados de un día que cierras pero hay cosas que sí que tienes opción por ejemplo tener memoria tener memoria esto es una opción tener memoria acordarte de los que te han llevado hasta aquí esto es una opción entonces no 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 hace falta que seamos digamos y dientes en la contradicción pero estas compañías digamos que de un modo sistemático perjudian a la gente luego lo tienen más difícil para hacer según qué tipo de discursos seamos claros no creo que vamos por suerte vivimos muchos más años no y pensar que una persona que puede vivir tranquilamente hasta los 80 a los 90 a los 50 y pocos digamos le lanzamos el mensaje de que su vida de aportación profesional se acabó me parece que es injusto y me parece que es insensato o sea que todo lo que os felicito todo lo que hagáis en este sentido me parece que será un ejemplo para muchas empresas este año hemos contratado a más de 400 personas de más de 50 años nos aportan nos supone adaptar procesos porque en algunos casos hay que adaptar procesos de onboarding van a trabajar con tres dispositivos pero una vez adaptados a esos procesos no sólo un tema de reclutamiento de selección te aportan muchas cosas la mixtura generacional nos genera una diversidad entonces está esos perfiles más signos que les aportan tranquilidad a los más jóvenes al mismo tiempo los jóvenes les aportan energía entonces la verdad que se genera una diversidad de la que claramente ganamos todos y por cierto nuestros clientes son diversos entonces hay que atenderlos con la misma diversidad que a veces nos nos olvidamos y la segunda pregunta polémica quería traerte es para hablar del teletrabajo el trabajo presencial y ese y ese modelo flexible porque hemos vivido una corriente buen rollista que parecía que si no fomentabas el teletrabajo al 100% eras un antiguo y al mismo tiempo compañías que llevan cinco años o más de diez en eeuu que trabajan un modelo 100% de teletrabajo están dando marcha atrás en el modelo entonces cuál es tu percepción de qué impacto tiene pues en la cultura en los procesos de una organización está esta discusión bueno que no es sensato lo sensato es la flexibilidad lo sensato es que si tú tienes que tener un rato que tú trabajas digamos con un ordenador solo sin interactuar lo puedes hacer digamos en la oficina lo puedes hacer en casa esto es sensato parece sensato lo que no es sensato digamos es imaginar que cada uno digamos en nuestra casa con ordenador vamos a concretar del mismo modo las oportunidades no lo es no lo es generar muchas patologías y algún día algún día alguien se dará cuenta que en esta lógica de teletrabajar se puede teletrabajar desde trabajar desde madrid para madrid o desde perú para madrid entonces no no seamos sensatos no introduzcamos una flexibilidad natural sensata en nuestras empresas y no pensemos digamos en fórmulas rígidas estas fórmulas rígidas de dos días todo esto se nos volverá en contra no 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 necesitamos comunidades profesionales comunidades que vivan la relación de un modo natural estrecho espontáneo los cinco minutos de antes de la reunión los cinco minutos de después pueden ser tan importantes como la propia reunión no 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 necesitamos una lógica de presencialidad y luego de flexibilidad y yo creo que muchas empresas están volviendo atrás otra cosa es que esto ha servido para algo también que esto lo vemos es positivo que es para generar espacios más flexibles para generar dinámicas un poco distintas dentro de las empresas esto me parece positivo lo demás me parece digamos simplemente que dentro de unos años nos daremos cuenta de que estábamos equivocando el tiro el tiro digamos la diana es la flexibilidad lo otro nos genera muchas patologías absolutamente bueno y quería pedirte un último favor nosotros tenemos yo tengo la suerte de de trabajar lo justo porque tengo trabajo una compañía en la que no hay un director de personas hay 250 directores de personas todos nuestros managers y directores a los que juntamos de vez en cuando y siempre les hago este comentario de que hay 250 directores de personas es una realidad creemos que la dirección de personas está en el inmediato superior en el mando intermedio en el jefe tenemos muchos que están empezando todos los años tenemos una política de promoción interna todos estos años apostamos por el talento dentro entonces qué consejos le darías a los que están empezando y a los que ya llevan tiempo dirigiendo personas en esa labor tan tan compleja pero tan gratificante al mismo tiempo de liderazgo crecer haciendo crecer la gracia está en crecer haciendo crecer la gente entender qué qué respetamos a quien de quien aprendemos nuestro trabajo es inspirar es quizás le tuviera que decir algo sería no dejemos de ser aspirantes los aspirantes siempre miran la montaña hacia arriba y buscan intentan además ayudar a otros los asubios cuando tú estás arriba y crees que ya no tienes que aprender nada que ya no verás otros paisajes solo te queda descender no crecer haciendo crecer y alma de aspirante pues muchísimas gracias yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora yo como siempre que te leo te escucho me llevo algo he aprendido algo y espero que sigamos en contacto muchas más veces me ha gustado muchísimo gracias muchas gracias